¡Suscríbete al canal! Y estamos acá desde el corregimiento de Aguas Claras. Iván, bienvenido a TV San Jorge. Mario, muchas gracias a todos los televidentes del canal comunitario TV San Jorge. Bueno, hablemos Iván de quién es este aspirante al consejo del municipio de Ocaña Quines, Iván Andrés Manzano para toda la comunidad. Iván Andrés Manzano, Mario, es un joven ocañero de 26 años de edad, abogado, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y natal de este corregimiento de Aguas Claras. Un joven que tiene la aspiración de llegar al consejo municipal para representar de una manera adecuada a la sociedad, para poder trabajar por la comunidad, para poder generar todos y cada vez una de aquellas obras beneficiarias para la sociedad ocañera. ¿Cómo nace esta idea de aspirar al consejo del municipio de Ocaña? Es decir, ¿tu carrera profesional de derecho ha ayudado para que se haga este salto importante en la política? Sí. Hace cuatro años tuve la aspiración de ser candidato al consejo municipal y alguien en su sabiduría me dijo que primero me formara profesionalmente en el derecho y luego sí tuviera la aspiración de ser candidato al consejo. Hoy aquí, ya he egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña como abogado, tengo esta aspiración. Como te dije y como les dije, es una aspiración para poder representar de buena manera a la sociedad ocañera, para darle una renovación a la política y al consejo municipal. Bueno, sin lugar a dudas, Iván Andrés se necesita de un consejo joven en el municipio de Ocaña y precisamente tus ideas están enfatizadas en dar renovación al consejo municipal. Hablemos de esas líneas de acción que trae Iván Andrés Manzano para el consejo del municipio de Ocaña que tienen que ver con emprendimiento, que tienen que ver con empleo para la compañía. Bueno, Mario, debemos enfocarnos en la renovación del consejo municipal, en la renovación de toda la política ocañera y por eso hoy les comento que mi lema del consejo municipal es el emprende y eso se basa en que debemos fortalecer el emprendimiento en Ocaña. El emprendimiento en Ocaña se ha dejado a un lado y la conformación de empresas ha quedado casi que nula. Asimismo, pues, con la conformación de empresas, la generación de empleo no se da en estos momentos de Ocaña adecuadamente. Nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros adultos mayores no tienen una generación de empleo adecuada para sus capacidades, adecuada para su manera de vivir. En otros temas importantes que tienen que ver con la actualidad en el municipio es el tema del campesinado. Estamos acá en tu lugar de origen, en el corregimiento de Aguas Claras. ¿Cómo generar también empleo desde los campesinos? Ayudar a la productividad que precisamente necesitan las personas que se encuentran en la zona rural. Bueno, nuestros campesinos han estado muy abandonados por el Estado y debemos enfocarnos en que tenemos que darle un plus al campesino, pues, es por ellos quienes nosotros nos mantenemos con alimento, con agua y con muchas cosas. Tenemos que generar capacitaciones, capacitaciones a la gente de la zona rural, bien sea para tecnificar el campo o bien sea para conformar empresas, para conformar asociaciones o para conformar cooperativas. ¿Qué nos va a beneficiar estas capacitaciones? Que nuestros campesinos, nuestra gente del campo, de la zona rural, van a empezar a conformar y hacer proyectos, proyectos económicos, proyectos que beneficien a sus familias, no solo que se centren en el cultivo de la tierra, en la producción de la tierra, sino proyectos como especies menores, porcinos, proyectos que generen ese beneficio económico, que generen ese empleo, que generen esa capacidad para que esas familias no solo se centren en la producción de la tierra, sino en otras actividades. ¿Esa productividad y ese emprende va de la mano con las tecnologías? Claro que sí. En estos momentos, todas las tecnologías son importantes. El tiempo está avanzando, el campo está avanzando. Debemos aplicar nuestras tecnologías al campo. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener claro que el campo se ha tecnificado. Debemos empezar con un proyecto donde podamos beneficiar a nuestros campesinos con invernaderos. Para que la producción de sus productos tenga un cambio, genere algo distinto. No solo sea en la tierra con todos los insumos que le aplican a los cultivos, sino los invernaderos, para que estos cultivos sean mucho más orgánicos. ¿Qué decirles a los jóvenes que tienen esas ideas a futuro para generar una microempresa o demás y que están relacionados con todo este tema que evoluciona en la actualidad de la economía naranja, que ayuda a que las ideas de los jóvenes se materialicen en un futuro? Bueno, a nuestros jóvenes decirles que, primero que todo, los socañeros somos unos berracos. Porque cuando nos proponemos algo, trabajamos hasta lograrlo. Y a nuestros jóvenes decirles que no pierdan ese sueño, que trabajen, que luchen, que tengan ese esmero, que tengan esa capacidad para poder lograr lo que ellos quieren. Que conformen empresas, que seamos nosotros los jóvenes los empresarios del mañana. Que esta generación o esta economía naranja nos ayude para que nuestros jóvenes puedan generar empresa y puedan generar empleo. Finalmente, Iván, ¿cómo los electores este próximo 27 de octubre pueden encontrarte en el tarjetón para votar al Consejo Municipal? Bueno, a todos ustedes les quiero decir que este 27 de octubre, en el tarjetón del Consejo Municipal, yo me encuentro en el Partido Conservador con el número 14. Votar por mí es solo marcar el número 14 del Partido Conservador. Finalmente, ¿por qué votar por Iván Andrés Manzano al Consejo Municipal? ¿Por qué votar por Iván Andrés Manzano el número 14 del Partido Conservador? Porque es un joven que tiene la experiencia y tiene la capacidad para poder asumir ese cargo. Que es un joven que quiere trabajar por la comunidad ocañera. Es un joven que quiere sacar adelante todos y cada uno de los proyectos de emprendimiento para poder generar empleo en la ciudad de Ocaña. Porque el empleo en Ocaña ha estado en deterioro. Muchas gracias, señor Andrés, por este espacio participativo. Muchas gracias, Mario, y a todos los televidentes de nuestro canal comunitario TV San Jorge. Así es, bueno, un joven que quiere llegar al Consejo del Municipio de Ocaña para emprender ideas renovadoras y así poder transformar no solo a Ocaña, sino también a la zona rural de nuestra ciudad. Seguimos escuchando las propuestas y ideas de los candidatos al Consejo de Alcaldías y también a la Asamblea de Norte de Santander, acá en Democracia 2019. Gracias, señor Andrés.